¿Estás cansado de siempre ver lo mismo? ¿De siempre prender tu ordenador y dices vamos a ver esto? ¡No! Estamos cansados. ¡Basta! Vamos a ver otra cosa que no sea eso. Suscríbete a mi canal para ver más variedad y no siempre ver lo mismo. En este canal subiremos FIFA, GTA, Batman, Geometry Dash, Call of Duty. Subiremos un montón de variedad, un montón de juegos y los juegos que tú elijas para este canal. Puedes suscribirte, es totalmente gratis y dejas un like. Subiré videos cuando me apetezca y no todos los días, pero bueno, lo compensaré haciendo buenos videos editando. Así que bueno, suscríbanse, denle like que no se lo van a perder nunca. Subiré videos, vuelvo a repetirme, subiré videos cuando se me apetezca, ya que estoy mucho más con mi canal principal que se llama BuildsCraft. Pero bueno, subiré videos cuando me apetezca, bien editados y no se perderán ningún video de nada. Por eso, suscríbanse que va a ser uno de los mejores canales con más variedad de cortos y de todo. Así que dejen su like, su me gusta o como quieran llamarlo para que siga con el puyo. También pueden suscribirse y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y chau.